¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos transmitiéndoles en vivo desde las afueras de la clínica de la Cruz Roja, ubicada aquí en la colonia López Mateos en Puerto Vallarta, luego de que se registrara fuerte movilización de las autoridades municipales y de los cuerpos de auxilio al ser enterados acerca de una persona que fue agredida con arma blanca aquí mismo en la colonia López Mateos, en los límites con la colonia 5 de diciembre. Es en el cruce de las calles de San Salvador y Jamaica, donde las autoridades recibieron el reporte en el sentido de que había una persona lesionada con arma blanca. Las autoridades advertían en el reporte que había sido una mujer la que había agredido a un hombre y que él mismo requería la atención prehospitalaria rápidamente. Y de inmediato, los elementos de la Policía Turística, personal de seguridad pública del área operativa y personal paramédico de Cruz Roja se activaron, acudieron hacia lo que es la calle Jamaica hasta el fondo, de acuerdo a lo que comentan. Y es en ese sitio en donde detienen a una mujer señalada como presunta responsable de ocasionar las lesiones a una persona, a un joven de aproximadamente 30 años de edad, que había sido trasladado por sus propios medios aquí a la clínica de Cruz Roja. Es por ello que los elementos de seguridad pública municipal se aproximaron a este sitio, están corroborando la información y en efecto se han dado cuenta que personal médico que se encuentra aquí en Cruz Roja está atendiendo a la persona que presenta una herida producida por arma blanca a la altura de uno de los brazos. Es por ello que el agente del Ministerio Público en turno fue enterado de lo sucedido y ha ordenado, se dé inicio al llenado de los registros correspondientes y se investiga ante qué situación se encuentra. Mientras tanto, pues la persona que ha sido detenida momentáneamente, la mujer de aproximadamente 20, 25 años, fue trasladada a los separos municipales debido a que así lo marca el protocolo legal. Fue puesto ya a disposición del agente del Ministerio Público por las lesiones que presenta el joven, que de acuerdo a lo que comentan, tal parece que se trata de su expareja. Es una pareja que terminó su relación sentimental, se volvieron a topar el día de hoy, pelearon, discutieron por causas desconocidas hasta el momento y eso derivó a un pleito en el cual la mujer lesionó al hombre. Ahorita las autoridades investigan qué fue lo que provocó esta agresión, es decir, saber si la joven únicamente se defendió o si en efecto se abalanzó contra el hombre para agredirlo por voluntad propia. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen. Mientras tanto, las autoridades municipales continúan tomando conocimiento de los hechos, esperan el resultado de la gravedad de las lesiones que presenta el joven para asentar todo en el informe policial homologado que ha ordenado el agente del Ministerio Público se dé inicio. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los dejamos con esta imagen y en un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de Internet de Noticias PB. Muy buenas tardes.